Ángel de los nacidos, del 16 al 21 de junio. Nombre, Kaliel. Coro de tronos denominados por Binael. Signo, gémenes, elemento, aire, planeta, Saturno. Transpensado, justicia, poderes, verdad, justicia útil, atributo de Dios, Dios que escuche y concede, o la seguridad para invocaciones especiales de las 5.40 a las 6 horas. Kaliel es el portador de la verdad, y es a través de sus protegidos que en la verdad podrá aparecer. La verdad es siempre fuente de elevación, ella ilumina el espacio, aporta rectitud, justicia, rápido socorro en las adversidades, ayuda en el terreno material, éxito y constante providencia. Es un guardián guerrero que defenderá a los justos y nobles. Siempre tendrá providencia divina para sus protegidos. Este guardián porta la balanza de la justicia. Oración al Ángel Kaliel, Dios Todopoderoso, permíteme comunicarme con mi ángel guardián, que mi oración llegue a tu reino de luz. Permíteme, Señor, que mi inteligencia esté siempre al servicio de las causas justas. Líbrame de las tentaciones del ego y del orgullo. Hazme prudente y que mi lógica sea tu lógica. Que mi interés por los demás sea motivado por el amor que tú me ofreces. Ángel Kaliel, hazme entender el mundo de las personas y permíteme armonizarme con ellos en plena felicidad. Permíteme ser útil para la obra divina y ayúdame a que mi vida esté en armonía con la misma. Amén. Recuerda suscribir, dar like y comentar.